Muy buenos días a todos, señoras, señores madridistas del mundo, que hace tiempo que no decía esto. Día grande, día de semifinal de Supercopa de España en Riad, en Arabia, hoy a las 20 horas, hemos visto en estos últimos dos días, bueno, al equipo en el viaje, hemos visto imágenes en el avión de Jude Bellingham, bueno, de todos los jugadores, hemos visto esa foto en la escalerilla del avión, como Toni Kroos siempre protegiendo a Arda Guller, es un capitán 100%, bueno, Toni Kroos es su debilidad, Arda Guller, Jude Bellingham igual, yo creo, bueno, todos, ¿no? Todos lo protegen, todos saben lo que ha pasado el muchacho y lo importante que es que ahora se encuentre arropado, aunque lo han venido haciendo desde el principio, ¿no? Pero ahora que empieza a jugar, que se sienta integrado e importante ya como jugador a todos los efectos. Hemos visto al equipo firmar autógrafos en el hotel, allí a disposición de todo el mundo y hemos visto al equipo entrenar. Han comparecido en rueda de prensa, Carlo Ancelotti y Fede Valverde, quiero destacar algunas cosas interesantes. Fede Valverde, pues, le han preguntado, pues claro, pues por esos tres derbis con el Atlético de Madrid y le han preguntado cómo se encuentra en la posición de pivote. Claro, que nadie olvide que el Real Madrid, cuando lo descubrió, cuando era un chaval con Peñarol, fue en esa posición. Y una vez más se demuestra que aparte de ser grandísimos jugadores los que tiene el Real Madrid, lo que más suma aparte de eso es su polivalencia. Vamos a escuchar lo que dice sobre el derbi. Por cierto, lo caballeroso que está con el Atlético de Madrid, que dudo yo mucho, dudo mucho no, lo sé de sobra. A cualquier jugador del Atlético no estaría así de caballeroso con el Madrid, porque la verdad es que estuvo muy bien, también después Ancelotti con Simeone. Pero bueno, vamos a escuchar a Fede Valverde. Iván Martín de Oquidiario, le acabas de decir, el primero de los tres derbis que os vienen por delante. Yo te quería preguntar cómo encajasteis el sorteo de ayer y cómo gestiona esto el vestuario teniendo tres partidos tan seguidos contra un rival como el Atlético de Madrid. Nada, para, bueno, hablo en lo personal, para mí es muy lindo jugar esta clase de partidos, al final en el Madrid lo más lindo es competir contra los mejores. El Atlético es uno de los mejores, no solo de España, sino del mundo, a nivel de equipo. Creo que, bueno, van a ser muy emocionantes los tres partidos, empezando por el de mañana. Sabemos que estamos jugando la lucha de un título. Luego vamos a tener el de Copa, que creo que también va a ser muy importante. Bueno, el de Liga también va a determinar si queremos lograr todos los títulos este año. Hola, Fede. José Félix Díaz de Marca. Quería preguntarte qué supone para ti o qué ha supuesto ese cambio de posición, porque ahora juegas más centrado, más medio centro. No te voy a decir dónde te gusta más jugar, sino que si te has acopado, te sientes igual de, o aportando lo mismo que jugando más elevado en banda. Sí, bueno, toda mi vida he jugado en esa posición. Al final en Uruguay o donde me dio el Madrid fue en esa posición, jugando doble cinco. Creo que hoy por hoy también tengo más herramientas, más oportunidades de jugar en el once, porque bueno, me desempeño en varias posiciones dentro del campo y creo que eso también ayuda al equipo y al entrenador. Entonces, tengo que estar muy contento con esa actitud mía, de siempre estar dispuesto a todo. Obviamente, como extremo por derecha podía aportar mucho más goles, mucha más asistencia, porque estaba más cerca del área. Ayudaba mucho menos a defender. Pero bueno, creo que en esta posición siempre lo he hablado con mi mujer en casa, con mis papás, con mis hermanos. Es cuando más disfruto jugar ahí. Creo que es donde puedo aportar, de donde toque. Sea defender, atacar. Creo que es una posición que me divierte mucho dentro del fútbol y la disfruto cada partido que me toca jugar ahí. Bueno, Fede en su línea. Simplemente fantástico. Voluntarioso, trabajador, compañero. Se adapta la posición que le pongan. De hecho, ha dicho que disfruta muchísimo en esa posición. Aunque en la de volante, está más cerca del área, como ha dicho él, y más cerca de portería, puede hacer más goles. Donde más disfruta es aquí. Es muy importante, porque visto las lesiones que ha tenido el Real Madrid, visto ahora el problema que tiene con el tema de los centrales, pues oye, si tienes que tirar de Choameni, y ahora que vuelve Camavinga, pues hay pivotes para, vamos, para dar y vender. Vender no, son todos nuestros. Pero tienes quien te cubra esa posición. Vamos a ver mañana, porque esa dupla Toni Kroos-Fede Valverde está funcionando muy bien. Bueno, llega Camavinga, está Choameni. Dudo, me extrañaría que rompiese esa dupla que ha funcionado tan bien. Porque además los otros son dos monstruos físicos y aún tendrías a Modric, ¿no? Pero son dos monstruos que en el segundo tiempo te pueden pasar por encima como apisonadoras. Empezando con Kroos y con Fede, ¿no? Y después hay tiempo de cambiar. Vamos a ver lo que hacen mañana. Hablaba antes de la cortesía de Fede Valverde con el Atlético de Madrid y de su humildad, de lo bien que se porta con todo el mundo, con todo el mundo. Pero claro, es la prensa de las y del marca pro-atlético de Madrid, en su gran mayoría, algún madridista hay, pero lo que más hay son colchoneros, pues le fueron a preguntar, pero ¿a qué carajo vendrá cuenta la entrada aquella famosa de Fede Valverde a Morata cuando se iba solo que le costó la roja? Le preguntaron, tal, la volverías a hacer. No, primero le preguntaron, ¿qué recuerdas de aquella entrada y tal? Y el tío pues salió muy bien. Lo que dijo fue, no recuerdo especialmente la entrada, lo que recuerdo fue lo feliz que fui con mi familia, como lo celebré, porque fue mi primera Supercopa. Y como salió bien de la pregunta, pues viene el Miguel Ángel Toribio este de marca, otra vez, preguntando en la pregunta, sí, pero otra vez la entrada la volverías a hacer, si no le pegas lo agarrarías. Y claro, al final ha dicho, pues lo que tiene que decir cualquier jugador medianamente inteligente, porque esto es fútbol, y los puñeteros periodistas que solo están buscando el titular, pues al final lo han conseguido, joder. ¿Qué tal, Fede? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Volviendo a esa famosa acción con Morata, siempre has dicho que no estás orgulloso de lo que pasó. Yo te quería preguntar, si se repite un poco una escena parecida, si lo volverías a repetir. No hace falta que tranques al jugador, pero si, por ejemplo, harías lo que hizo Luis Suárez en aquel Mundial contra Gana de meter la mano para evitar que fuera gol. Sí, claro, lo haría. Siempre y cuando sea para el equipo, siempre y cuando sea para seguir con conciencia, obviamente. Si vamos perdiendo 3-0, no voy a hacer esa jugada porque no tiene ningún significado ni ninguna importancia de que le pegue a un compañero sin sentido. Al final, en esa final estábamos diputando el partido, estábamos muy peleados, estábamos empatando. Creo que fue una jugada decisiva. Si iríamos con el mismo resultado, obviamente lo volvería a hacer, sea por mis compañeros, por el equipo, por el orgullo que tengo yo, por cómo me criaron dentro del fútbol, los valores que me dieron desde Uruguay, lo volvería a hacer por el equipo siempre que dejar todo. Es que de verdad, tienen cada pregunta que son del género bobo. A veces parece mentira que hayan estudiado una carrera para hacer ese tipo de preguntas, joder. Pues ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Lo harías otra vez? Sí, pues normal, que ese tío se va a caer a la puerta, solo, estamos empatados. ¿Qué voy a hacer? Pues claro, si es que encima le valió para ganar una Supercopa. ¿Qué te crees? ¿Que un jugador del Atlético de Madrid no lo haría? Es que de verdad, de verdad, da vergüenza ajena escuchar a ciertos periodistas, macho. Da vergüenza ajena, de verdad. En fin, a Ancelotti. Bueno, Ancelotti ha estado muy bien, en principio la rueda de prensa. Antes de nada, ha dicho antes de nada, quiero hacer mención. Ha estado fantástico. Por eso Ancelotti, aparte de un gran entrenador, representa como nadie al Real Madrid. Ha querido homenajear a dos monstruos del fútbol que han fallecido por desgracia, descansen en paz, en estos primeros días del año. Uno es, se ha hablado mucho de Beckenbauer estos días, pero murió también en los primeros días. No sé si fue el día cinco, creo. Mario Zagalo, imaginaros que con Brasil, madre mía, Mario Zagalo como jugador, ganó el Mundial del 58 en Suecia y el del 62 en Chile como jugador de Brasil. Y después ganó como entrenador el de 1970 en México. Aquel famoso equipo que tanto se recuerda del Brasil del 70, ¿no? Pues lo entrenaba Mario Zagalo. Bueno, yo sé, he repasado ese Mundial bastantes veces y Brasil jugaba muy bien. Sin embargo, la final, la final con Italia, para mí, Italia es mejor en el primer tiempo. En el segundo tiempo, bueno, poquito de suerte tuvo Brasil. Después una vez se rompió, cayó el segundo gol, pues sí, pero Italia lo hizo muy bien. Pero bueno, aquí el equipo jugaba muy bien, lo entrenaba Mario Zagalo, descansa en paz. Lo mismo ha hecho con Beckenbauer. Otro que se da la misma circunstancia, que ha sido campeón del mundo como jugador y como entrenador. Como jugador en el 74 en la propia Alemania y como entrenador Italia 90, que fue el primer Mundial que yo viví intensamente. El de México, como crío, pero ya el del 90, ya me daba cuenta de verdad lo que había. Me acuerdo perfectamente de aquel Franz Beckenbauer entrenador y de aquella camiseta de Alemania que era preciosa. Bueno, creo que después solo hay otro entrenador, igual me equivoco, bueno, vosotros me lo pondréis ahí en la caja de comentarios, que cumple esa premisa de ser campeón del mundo como jugador y como entrenador, que es Deschamps, el de, Didier Deschamps, el francés. Creo que solo son esos tres, Mario Zagalo, Beckenbauer y Deschamps. Bueno, puedo tener equivocados mis datos, pero creo que esos tres seguro. Bien, Ancelotti, a colación de Valverde, le han hablado de Valverde, me ha gustado mucho su respuesta. Han hablado de la polivalencia, de lo que le facilita a un jugador como ese, aparte de lo bueno que es esa polivalencia, de arreglar el problema en el doble pivote, de arreglárselo de interior cuando tal. Hace falta, si tiene que desplazar a Chauvinin un momento dado a jugar de central, no tiene problemas en el doble pivote, bueno, ahora también recupera Camavinga, lo que hablábamos antes, pero ha hablado de la humildad de Valverde, pero también ha hablado de la arrogancia y me ha gustado mucho lo que ha dicho porque estoy de acuerdo con él y es verdad. Completo, un medio completo, que pueda ser, puede jugar a fútbol de muchas maneras, puede jugar como extremo, como ha jugado cuando hemos ganado la Liga, la Champions, o puede jugar como pivote, como lo está haciendo en este último periodo, jugador muy, muy completo en este sentido, muy, muy importante porque, como he dicho, en el mismo partido, él puede jugar de distintas maneras, es muy raro encontrar medio en el mercado con este perfil, la suerte que tenemos, que lo tenemos nosotros, yo pienso que él puede mejorar, pienso que él puede todavía mejorar cuando él empezará a tomar, a tener más personalidad, más carácter, es una persona muy humilde, que entiende, que es fuerte, lo entiende, pero todavía este perfil de humildad, en una cierta manera es bueno, porque yo prefiero siempre un jugador humilde a un jugador arrogante, pero a veces tener un poco de arrogancia te hace ser más fuerte caracterialmente. Tiene toda la razón, Fede Valoderde, es bueno de más, hay que ser un poco, hay que pincharlo un poco, qué grande Federico. Bien, ha hablado de que, lógicamente, tres partidos con el Atlético de Madrid no le gustan mucho, no les gusta a nadie, porque nos va a salir hasta la sopa, porque lo que hablábamos ayer es difícil ganarle tres partidos seguidos al Atlético de Madrid, aunque yo estoy convencido de que somos capaces de hacerlo, y que más, Lúning y Kepa no ha querido desvelar quién va a ser titular, me imagino que no habrá hablado con ellos aún y me parece muy bien. Yo sabéis que me gusta más Lúning que Kepa, veremos a quién elige mañana. Me da que va a elegir al Vasco, pero bueno, que lo haga bien y nada más. Y por último, pues ha comentado, le hemos hablado por Rüdiger, claro, es que Rüdiger lo está jugando todo, es una bestia parda, lo juega todo, está en un momento de forma extraordinario y ha vuelto a hablar y comentar aquello de Nacho de ser un jugador pesimista. Vamos a escucharlo y después vamos a acabar el vídeo con un juego. ¿Sabéis eso del periódico? Ahora no sé si sigue saliendo, pero antes salía mucho de las siete diferencias. Vamos a ver algunas más. Vamos primero con lo de Rüdiger. Voy a preguntar yo por Rüdiger, que desde luego está en su mejor momento desde que llegó al Madrid. ¿Qué le ofrece a usted por sus cualidades como central respecto al resto de jugadores en esa posición que tiene la plantilla? Un defensa muy atento, muy concentrado, muy fuerte de cabeza, tiene muchas calidades de Rüdiger. Creo que tiene obviamente experiencia porque ha jugado en Inglaterra, ha jugado en Italia, tiene muy buen conocimiento y posicionamiento a nivel defensivo, tiene carácter, personalidad, es una defensa completa, la calidad mejor, pesimista, pesimista. Hola, Carlos. Piensa siempre que algo malo puede pasar, entonces está muy focalizado en el partido. Bueno, y para terminar entonces vamos a jugar al juego de las diferencias. Entonces, entre estas imágenes que hemos visto en los últimos días de La Porta buscando dinero para la palanca de la repalanca y de la requete palanca en Abu Dhabi y cómo fue recibido allí en unas jaimas, el alboroto y tal, y cómo ha sido recibido don Florentino Pérez en Ríad. Os dejo con estas imágenes sin dejar de agradeceros el apoyo que me dais. De verdad, muy agradecido. Estamos en 23.000 suscriptores. Si no lo estamos, estamos a punto. El canal no para de crecer. Yo lo hago lo mejor posible. Y las pocas horas libres que tengo os las dedico a vosotros. Pero, aun así, que me supone un esfuerzo grande, pero me llena mucho, de verdad, todo lo que me dais. Gracias de todo corazón. Vamos con las diferencias. Con un recibimiento a lo grande, aparecía Joan La Porta en los Emiratos. Imágenes que coinciden justo con la noticia de una palanca fallida. El Barça presenta una demanda a Líbero por impago. El plazo que tenía la empresa alemana para pagar se acaba de cumplir y las reacciones no se han hecho esperar. Esto abriría de nuevo un agujero patrimonial muy grande en el club y agravaría la situación del fair play financiero. Ahora La Porta parece activar un plan B en el mundo árabe. Encantado de conocerte. Muy bien, yo también. Sí, mi chico. Será vale. Cenó con empresarios locales y no faltó el caviar, al margen de alguna broma. El presidente del Barça estaba encantado buscando nuevas alianzas. ¿Puedes describir eso? Land of Dream. El director de la Universidad de la Universidad de San Pacífico. «Nos vemos en el último país». ¡Est Không viremos! ¡Nos vemos en el último país! ¡No vemos en el último país!